Y en más información, el Instituto de Garantía de Depósito se prepara para modificar el límite de seguros para los ahorrantes que son auditados por la Superintendencia del Sistema Financiero. El Instituto de Garantía de Depósito es la entidad pública cuya misión es garantizar los ahorros de los depositantes. Que exista un esquema para que pueda haber una solución ordenada a un problema de una falla bancaria protegiendo al depositante. El objetivo es crear un fondo de seguro de depósito que es otorgado por el sistema bancario de tal forma de brindar garantías a los ahorrantes. Con las primas que los bancos miembros, que las instituciones miembros pagan trimestralmente, se va creando un fondo con el que el Instituto respondería en un momento determinado. La garantía está establecida por ley desde que inició funciones el Instituto de Garantía de Depósito y que se modifica de forma bianual desde 1999. Quedó en su creación con un monto que había en algún momento que eran 50 mil colones, alrededor de 6 mil dólares. Esa cantidad se ha ido por ley también, cada dos años se ajusta en base a la inflación. En la actualidad, el IGD garantiza hasta 10 mil 171 dólares de los depósitos por ahorrante por institución bancaria. El responsable de actualizar este monto es el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero.